Hola, mi nombre es William Duica, soy profesor del Departamento de Filosofía. Uno de los profesores trabajamos en problemas relativos al conocimiento desde diferentes aspectos y eso nos permite consolidar una línea de investigación en la maestría y en el doctorado que tiene como vehículo centrar temas relativos al conocimiento, pero que en la medida en que se hace un tema amplio conecta con diferentes ámbitos de reflexiones filosóficas, con la política, con la estética, con la ética, en fin, con otros campos. Es una línea de trabajo que ha tenido, digamos, un cambio en la manera en que tratamos los problemas propiamente sistemológicos. Esos cambios tienen que ver con la forma en que los pensadoras y pensadores contemporáneos han replanteado el problema del conocimiento, que ya no es visto solo como un problema, digamos, relativo al soporte lógico o a las relaciones, digamos, lógicas del discurso, sino que se ha ampliado a otros campos y prácticamente hoy deberíamos decir que la epistemología está en conexión con discursos filosóficos que antes parecían muy alejados. Entonces, digamos, la línea de epistemología está abierta a recibir personas que tengan intereses, que puedan estar relacionados con temas que aparentemente no son epistemológicos, pero que el estudio de ciertas tradiciones y autores permite como darles un tratamiento que resulta muy interesante, que abre, digamos, reflexiones un poco más aterrizadas, digamos, a nuestros contextos sociales, culturales, políticos. Y eso es básicamente lo que estamos interesados en hacer en esa línea en particular en este departamento. Los invito entonces a que conozcan más de esta línea de investigación, a que conozcan los programas del departamento en la página web y a seguir las redes sociales para que se enteren de nuestras actividades. Los esperamos por acá.